Guatemala Guatemala, feliz que tú farás No profane jamás el vertigo Ni haya esclavos que laman el yugo Ni tiranos que escupan tu faz Si mañana tu suelo sagrado No amenaza invasión extranjera Y ganiendo tu hermosa bandera A vencer o a morir llamará Libre al viento tu hermosa bandera A vencer o a morir llamará De tu pueblo con ánima fiela Antes muerto que esclavo será En tus viejas y duras cadenas Tú farjaste por mano y la punta En el alado que el suelo fecunda Y la espada que salva el honor Nuestros padres echaron un día Encendidos en patria y ardimiento Y lograron sin choque sangriento Colocarte en un trono de amor Y lograron sin choque sangriento Colocarte en un trono de amor Y lograron sin choque sangriento Quiero vida al ideal redentor Y esto enseña un pedazo de cielo En que prende una nube su altura Y hay de aquel que consiega locura Sus colores prenden la mancha Pues tus hijos valientes Que activan Que dañera la paz cuando desean Que activan la ruda pelea Si defiendes su tierra y su hogar Nunca esquivan la ruda pelea Si defiendes su tierra y su hogar Es tan solo el honor su alma idea Que el altar de la patria suelta De costada en el ángel soberano De los mares ardidos su amor A arreglarla de grana y de oro De adormeces del bello pensar A cristiana que vive en su escudo Para Dios que protege en su suelo Ojalá que remonte su vuelo Más que el pongo y el águila real Ojalá que remonte su vuelo Más que el pongo y el águila real Que en sus alas levantes del cielo Guatemala tu nombre importa Radio Faro Cultural 104.5 FM Música Música